Muy buenas tardes mi gente, mira, este, nomás les quiero decir algo, este, si se quieren venir de, bueno, los amigos que están allá en Estados Unidos, nomás les quiero decir de que este, si se van a venir, hagan al estilo de nuestros abuelitos, no compren maletas, porque llegamos aquí, mira, no valoran, no dicen de que, ah, llegaste papi o amor o, o este, no sé, hermanito o algo así. Y que te guarden la maleta, mira, cada maleta me salió caro, 150 dólares, y ahorita dónde está eso de 150, yo que, que si fuera yo, algún familiar llegara, este, le pediría la maleta, le diría, este, regálamelo o no sé, pero no, mira, nomás lo aventaron arriba, la mochila del norteño. Así que, mejor sigamos la costumbre de nuestros abuelitos, ellos lo echaban en la caja de huevo, entonces sí, este, cuando lleguemos, pues ya, a quemarlo o no, porque era caro, me costó, tenía muchas cosas, nomás escogieron lo que tenía y valió madre. Ahorita, ahorita ropa está ahí tirado de donde quiera, para acá y para allá. No tenía guardado mi ropa antes de irme para usted, mira. No, pues mi gente, les recomiendo, eh, mejor no compren maleta, no compren maleta, hagan su, si se van a traer un picarcito, mira, que les cuesta, o un carrito, que les cuesta, este, echarlo en la cajita de huevo. Y, pues, se van a venir su propio carro, mucho mejor, para no, no estar gastando, porque, mira, como está tirado 150 dólares ahí. Gente que valora, valoraría esa cosa, lo que haría sería guardarlo bien y echar sus ropitas ahí, bien comodadito. Pero como yo llegué, anduve haciendo otros asuntos, anduve haciendo otras movidas, yo dije, la maleta va a estar guardada, o alguien va a ocuparla, mira. ¿Dónde está mi pitibus? Aquí está mi pitibus. Mi único amigo, mi infiel amigo, a veces me hace enojar, porque sale de la calle y, este, los vecinos se enojan, se molestan. No hace nada, nomás que ve perros y lo corretea y así. Pero los vecinos les tienen miedo. Estamos, saludos.